¡Hola! Soy Chichi Lochi de Tiqueradas y quiero darte un mensaje. Esa Shla Tormenta Cristóbal hizo puro desastre. Hay ya ocho mil familias que se quedaron sin su casa y sus cosas. ¿Te imaginas qué cosa tan terrible? Pues ellos los necesitan y nosotros tenemos que ponernos las pilas y ser solidarios. ¿Qué puedes hacer? ¡Tá fácil! Puedes donar sábanas, tu cobertor de tigre de ispacuil, ropa que te buena, no con hueco, zapatos, alimentos enlatados, leche en polvo para los neneitos, jabones para estar limpios, shampoo para quitar tu pelo, artículos de limpieza, agua, muchas cosas. ¿Dónde lo vas a llevar? ¡Tá fácil! Hay seis centros de acopio en Mérida y uno en Valladolid. Entra a yucatán.gov.mx o marca al teléfono 930-3005. ¡Bamba! Hoy es tiempo de ayudar a quien más nos necesita. No te hagas de rogar y dona enseguidita. Sigamos trabajando unidos como uno solo.